hola qué tal amigos bienvenidos a este sexto y último vídeo tutorial en esta ocasión vamos a estar viendo cómo minificar nuestros archivos css vamos a utilizar un paquete de npm que se llama clean css lo pueden encontrar aquí y pues básicamente como ya te lo decía lo que va a hacer es quitar todos los espacios tabulaciones etcétera y minificar el archivo al igual que lo hacía o glyph y con javascript también pues este plugin va a ser algo muy similar que es pues juntar todo el código no entonces vamos a instalarlo como dependencia de desarrollo con el pie e instalar tal 6 de un gol entonces esperamos a que se acaba de instalar y una vez instalado pues vamos a trabajar con él entonces abrió nuestro código y vamos a traer ese paquete entonces le ponemos aquí min css podemos poner la variable como quiéramos y traemos ese paquete que es gol entonces nos vamos a dirigir a nuestra tas de que se está encargando todo el código css y debajo de esas vamos a poner otra tubería y vamos a ejecutar en este caso mi css ok entonces así muy fácilmente podemos pues ya configurar este este plugin ahora vamos a levantar nuestro servicio recuerden con gol y ya bueno se ejecutó ahora vamos a ver aquí dentro de dist como ya se encuentra pues minificado el archivo de hecho aquí si nosotros modificamos algo aquí en main css vamos a cambiarle por ejemplo el fondo a rosa podemos ver acá pues que ha cambiado no ha cambiado entonces está minificando y el archivo entonces de igual manera que se esté ejecutando y así es como funciona entonces ahora vamos a implementar también en este vídeo otro plugin muy utilizado que se llama autoprefixer que básicamente lo que hace pues es poner los prefijos a propiedades que se encuentran parcialmente soportadas dentro de los navegadores ocurre que cuando nosotros estamos trabajando con css pues hay ciertas propiedades que por ser relativamente nuevas tal vez no se les da todavía el soporte en ciertos motores entonces autoprefixer pues nos va nos va a automatizar esa tarea de estar poniendo nosotros manualmente todos los prefijos obviamente también lo podría hacer con un por ejemplo un mixing de sas o puede haber otras alternativas pero en gol prefixer pues nos va a automatizar la tarea entonces vamos a instalar el paquete aquí podemos bajar el servicio y aquí mismo hacerlo en pm install save dev gol autoprefixer entonces esperamos a que se instale y una vez instalado pues nos vamos a nuestro gol file y vamos a traer el paquete entonces duplicamos este y ponemos gol aquí autoprefixer aquí igual podemos darle la variable autoprefixer y vamos a agregar una tubería esto lo podemos hacer después de sas agregamos una tubería y vamos a meter autoprefixer lo ejecutamos y aquí puede haber podemos pasarle parámetros de hecho acá si te vas a la documentación te dice que puedes pasarle por ejemplo le puedes decir a los navegadores a los que va a poner el prefijo por ejemplo este aquí va a detectar las dos versiones anteriores al navegador y va a verificar cuáles de las propiedades necesitan un prefijo entonces si necesita pues obviamente se lo va a poner entonces aquí esto puede variar de hecho si tú revisas aquí la documentación puedes por aquí en alguna parte trae todos los que son los ese parámetro como se lo puedes pasar y bueno ya sea cuestión de que lo cheques entonces vamos a hacer la prueba así aquí nada más basta con poner esto entonces ya debería estar funcionando vamos a levantar de nuevo el servicio gol y necesitamos poner alguna propiedad que necesite prefijo por ejemplo se me ocurre el se me ocurre poner el box sizing entonces a ver vamos a ponerle aquí a nuestra etiqueta a vamos a ponerle box sizing border box entonces guardamos y nos vamos acá vamos a ver de hecho aquí hay mejor el código y como se pueden dar cuenta le ha puesto ya automáticamente el prefijo ya está aquí puesto el prefijo de webkit a lo que es box sizing ok entonces básicamente así es como trabaja y de esta forma pues ya podemos maquetar tranquilamente sin necesidad de estar pensando en poner prefijos ok entonces hasta aquí vamos a dejar estos videos obviamente aquí ya si digamos tú terminas tu código pues ya tienes aquí en dis en la carpeta dis pues los resultados en este caso ya minificado y optimizado lo que es tu código entonces estos archivitos pues ya tú los pasarías ya a tu entorno de producción y pues si tuvieras que hacer cambios pues obviamente tendrías que retomar ya tus archivos de surs y pues estarlos modificando entonces gol como te pudiste dar cuenta es una herramienta muy poderosa de automatización y al igual que todos estos plugins que vimos que son pues los más usados tal vez o los más comunes pues hay muchos más en la red no puedes este hay plugins para cosas que pueden ser muy específicas y ya pues sería cuestión de que tú pues simplemente es lo que necesites no de hecho te puedes dar cuenta es realmente muy sencillo como encadenar tuberías para estar ejecutando pues múltiples tareas no a la vez entonces es una herramienta muy poderosa gol y espero que te haya servido no muchas gracias y hasta aquí vamos a dejar esta serie de videos realmente fue muy corta si a ti te gustaría que hiciéramos otro video para algún otro plugin que tal vez falto pues espero que me lo puedas dejar ahí en la caja de comentarios y pues ya vamos viendo cuando subiríamos ese video muchas gracias espero que te sirva y nos vemos en el siguiente curso hasta luego chao